un reloj se atrasa 10 minutos cada día ¿cuántos días transcurrirán para alcanzar un punto donde el reloj indicará la hora correcta? bueno 10 minutos por día 10 minutos por día yo sé que una hora tiene 60 minutos y que un día tiene 24 horas y por lo tanto tendrá 1440 minutos ¿cierto? porque 60 por 24 eso me da 1440 minutos esto es lo que tiene un día si un reloj se atrasa 10 minutos cada día pues entonces yo sé que hay 1440 minutos en un día y si se atrasa 10 minutos por día 1440 pues entonces tendré que esperar 1440 dividido entre 10 144 días 144 días tengo que esperar 144 días para que indique la hora correcta porque se atrasa porque se está 10 minutos cada día después de los 144 días pues esos son los días en que voy a tener que transcurrir para que marque la hora correcta correcta 152 152 152